¿Cuál es la Lama que ha salido con mucha intensidad? No hemos sabido estar en el partido en ningún momento, no hemos sabido marcar los tiempos y el Lama ha hecho un partido. La mayor dificultad que yo he visto hoy ha sido que mi equipo no ha estado con la intensidad ni con el puntito que tenía que estar. Nos ganaban los duelos, no estábamos intensas en las segundas jugadas, no le dábamos velocidad al balón y eso se paga. Esa era la mayor dificultad que teníamos. Sí, sabíamos del campo, sabíamos de lo que cuesta mucho jugar, es un campo pequeño, a nosotras no nos ayuda. Sabíamos de que la Lama era un equipo intenso y sabíamos perfectamente lo que nos íbamos a encontrar. No soy nuevo en la categoría, el año pasado estaba en reto de dolas, sé lo que hay en estos campos y son muchos años en esto, sabíamos perfectamente lo que había. Hombre, lógico, están jugando contra un equipo de primera división, saben que ya han metido un gol en una pelota parada, pero hasta ese momento estábamos nosotras en el campo de la Lama. Ellas tenían tensión, estaban para lo que tenían que estar y eso ha hecho que se lleven el partido. Bueno, Daniela, victoria, pase eliminatoria, titular y un partidazo. Pues sí, primero agradecer la oportunidad que me ha dado el entrenador y nada, muy contenta por el trabajo del equipo. Pues al principio así, luego me he ido acomodando y me he sentido muy bien. El míster te está dando mucha confianza para que te sientas con ese... Sí, agradecerle la oportunidad que se me está dando y nada, estoy aquí muy agradecida de estar aquí. Pues la verdad es que sí, lo hablaba con el míster, con André, que de verdad se han hecho un planteamiento fantástico y la resolución del planteamiento ha sido mejor aún, porque ha salido todo lo que estaba escrito en el papel. Yo creo que era muy complicado, un rival complejo, pero sin duda ellas sabían que era el partido del equipo, del club y el que va a seguir dando a Alhama que se hable de fútbol en toda España. Y ahora esperar al próximo rival, que cuanto más fuerte mejor, porque creo que hay plantilla, ilusión y ganas de seguir creciendo. El orgullo del fútbol en la región se llama Alhama Féminas, el pozo. Y además con la suerte también de contribuir a que ese universo mujer esté presente en cada una de las competiciones de nuestro país y que el deporte en clave femenina sea un deporte y una modalidad más que se suma a las que ya tenemos. Por lo tanto, abrir también la puerta a que la práctica del deporte sea para todos y por lo tanto, pues tenemos la suerte de que el Alhama llevará el nombre de la región a todos los lugares y por supuesto, hoy se ha dado un paso muy importante. Pues sí, la verdad que muy contento, muy contento con el partido, como ha transcurrido, pese a las bajas que teníamos, muy contento. Sí, nosotros sabíamos que nos encontramos ante una oportunidad única para pasar de ronda. Al final jugábamos en nuestro campo, ese partido único, esto es precioso. Sabíamos que si éramos capaces de en la presión ser muy fuertes, en la presión tras pérdida ser totalmente contundente, íbamos a tener muchísimas opciones. Así ha sido, así hemos provocado los córneres, hemos colocado esas faltas laterales y sabíamos también que es uno de nuestros fuertes, esas faltas laterales. Hoy teníamos bajas como Elena, pero al final una niña de 15 años hoy juega al partido y da un nivel altísimo. África ha jugado fuera de posición, hemos entendido que ella por su velocidad podía hacer daño por ahí al no estar marina y nada, ya ha sido así. Al final tenemos jugadoras que tiran muy bien las faltas y los córneres, como son Nerea y Sara Rubio, y luego tenemos rematadoras increíbles. Pues nada, al final hemos buscado potenciar eso y así es como han venido los tres goles. Tremendamente orgulloso, tremendamente feliz por la fiesta que se ha formado aquí de fútbol y nada, ahora a pensar en recuperar hoy y mañana, a entrenar viernes y sábado y a ir a Betis a seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Y cuando venga el bombo, pues nada, intentar que ojalá y que la suerte nos acompañe y que venga un grande. Si puede ser el Madrid, mejor. No, Nerea tuvo un golpe el sábado en el partido y ha jugado con molestias, pero bien, bien, sin problemas para el domingo. Tanto ella como Sara Rubio, que han terminado mermadas, están sin problemas.